Voy a pasar al tema de tareas en primer y segundo plano, que son bastante interesantes y tareas de desatendida, que es algo bastante interesante también para el uso de la terminal. Lo más básico en Linux es que cuando nosotros ejecutamos un proceso, ese proceso toma control de la terminal y hasta que no finalicemos ese proceso no se nos vuelve a dar el control a la terminal. Muchas veces, como Linux es multitarea, nos interesa que algunos procesos concretos podamos ejecutarlos en segundo plano. ¿Por qué? Porque si lo ejecutamos en segundo plano nos libera la terminal y podemos seguir trabajando en la terminal sin necesidad de tener parados procesos. Entonces, Linux tiene tres estados. El estado en primer plano, estado parado y estado ejecutado en segundo plano. Se ejecuta en primer plano o se para o se ejecuta en segundo plano. Yo puedo iniciar un programa en primer plano siempre que quiera. Por ejemplo, yo pongo el htop, lo inicio en primer plano y en cualquier momento puedo parar el proceso. ¿Cómo se para el proceso? Con la combinación de teclas CTRL-Z. CTRL-Z lo que hace es que me coge el proceso que tengo en primer plano y me lo detiene. Y me lo deja como un trabajo. Y ahora vamos a ver el concepto de trabajo. Yo este proceso lo tengo detenido ahora mismo. Está parado, no se está ejecutando en ningún otro lado, sino que lo tengo parado, pausado. Entonces, el proceso pausado se convierte en un trabajo. Y los trabajos se gestionan con un comando que se llama JOBS. El comando JOBS me indica cuántos trabajos tengo pausados o ejecutándose en el sistema. Si yo ejecuto otra vez el top, por ejemplo, y le hago CTRL-Z, ejecuto el comando JOBS, vamos a ver que tengo dos comandos detenidos. El htop por un lado y el top por otro. Entonces, yo del estado detenido puedo hacer dos cosas. O volverlo a ejecutar en primer plano o ejecutarlo en segundo plano. Para ejecutarlo en primer plano tenemos que ir, en inglés sería FORGROUND, que las siglas son FG. Y el comando sería FG. Sería FORGROUND. Y después, para ejecutarlo en segundo plano sería BACKGROUND, VG. Entonces, el comando FG me lo llevaría a trabajar en primer plano y el comando VG me lo llevaría en segundo plano. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, voy a coger primero el VG y le voy a decir el JOB1, que en este caso es H-TOP. Y esto lo que hace es que me envía H-TOP en segundo plano. ¿Cómo sé que está en segundo plano? Por este comando, este carácter que es ampersand. Ahora veremos el uso. Y con FG vuelvo a ver JOBS, a ver cuál es el ID del proceso. En este caso es el TOP que está aquí. Hago FG al 2 y, como veis, me vuelve a tirar esto. Este de H-TOP, ¿por qué no me lo lleva a segundo plano? Porque, evidentemente, no es un proceso que requiera... Es un proceso interactivo. El H-TOP es un proceso interactivo y, como es interactivo, evidentemente no me lo lleva a segundo plano. No me lo puede llevar a segundo plano porque es una tontería que me lo lleve. Entonces, como el INU interpreta que es interactivo, pues no me lo lleva a segundo plano. Pero si, por ejemplo... ¿Qué te digo yo? Estuviéramos haciendo un... Vale. Vaya, por Dios, como le tengo ya las manos ahí. Yo ahora detengo este proceso y ahora me lo llevo a segundo plano. ¿Vale? Si yo ahora hago un PS, vamos a ver... Vamos a ver que lo tenemos aquí. Que realmente se está ejecutando. Lo único que pasa es que yo ya este proceso ya lo he dejado en segundo plano y tengo la terminal libre para poder seguir trabajando en él. ¿Cómo sabemos que se está ejecutando en segundo plano? Por esto. ¿Veis? El fichero está aumentando el tamaño. Lo que he hecho ha sido coger un... He hecho un... Bueno, una inclusión con el comando DD que lo que hace es copiar datos y estoy copiando ceros a un fichero. ¿Vale? Para que sea un proceso que sea largo. Entonces, yo veo que se está ejecutando porque si os fijáis, cada dos segundos está aumentando el tamaño del fichero. Es decir, que el DD lo está haciendo. Y lo tengo en segundo plano. ¿Vale? Ahora mismo, como tengo jobs, lo tengo ejecutando en segundo plano. Si me lo quiero traer a primer plano, pues veis, ya me lo he traído a primer plano. Lo corto, ¿vale? Porque me va a petar el disco con la tontería. Así que... Vale, pero es para que veáis... Vamos, el tema del DD y el watch y eso no lo echéis cuenta. Simplemente para que veáis cómo me he podido llevar el proceso a segundo plano. Se ha estado ejecutando. Y después, en segundo plano, con jobs, estoy viendo que hay un proceso ejecutándose en segundo plano. Me lo traigo a primer plano y lo puedo gestionar. ¿Vale? Para que entendáis un poco cómo va el tema de los trabajos en... En Linux. Vale. ¡Gracias!